Música Mi nombre es Nidiane Álvarez Rendón, soy operaria de bus hace ocho años. Pues la verdad que yo nunca pensé que iba a manejar, tenía un esposo que era conductor, él manejaba en ese tiempo escalera y él me llevó a esto, él tuvo mucha paciencia conmigo porque me daba mucho miedo y no, y tuvo paciencia, paciencia me demoré pero y ahora es mi pasión ahora, me gusta y ahora pues me siento orgullosa de él porque tuvo paciencia conmigo y de yo misma porque me di esa oportunidad de saber quién soy yo que uno puede también como mujer. Mi mamá pues Nidia ha sido un ejemplo para mí, fue impresionante como mujer estar manejando un bus de estos tan grande, la verdad es muy poco lo que se ve, una mujer bastante fuerte y como mi mamá pues la admiro mucho. Música Yo aprendí en esa escalera pero yo manejé un chivero dos años y yo misma manejaba mi bus para Finca Bananera y yo trabajaba en la Finca Bananera también. Música Es una persona muy entregada a su trabajo, excelente profesional pues como conductora y con mucho sentido de pertenencia. Música Pues al principio fue duro, al principio fue duro porque yo nunca había manejado en esta ciudad tan grande, apartado es una ciudad pequeña y no hay tanto tráfico como acá, acá si hay demasiado tráfico y yo a la semana ya estaba que renunciaba porque hay mucho, mucho vehículo y no y yo dije no, yo puedo, dios deme fuerzas que yo puedo y aquí estoy y no y ahora ya ha sido fácil ya para mí y como dice el dicho, lo que le gusta le sabe, me fascina mi pasión, es manejar. Música Música Ver una mujer con estas capacidades, con la entrega que tiene y con las ganas de trabajar, con la responsabilidad que maneja, es de admirar. Manejar un bus es una responsabilidad muy grande porque los usuarios se montan pues a ese bus para que uno lo lleve a un destino final, con seguridad, con responsabilidad y amabilidad con ellos, entonces ellos confían en uno, como operario, de que uno si los va a llevar al destino que ellos deben de llegar. Yo respondo a la confianza que me dan los usuarios, manejando con cuidado, con responsabilidad y concentrándome en lo que hago. Música Para mí lo mejor de manejar un bus es prestar un buen servicio, me fascinan los carros, me gusta consentirlos, cuidarlos y me gusta ponerle el nombre. Lo voy a este y pues ya no le he puesto el nombre porque está muy nuevo, pero ya lo voy a colocar el nombre y se va a llamar el mejor, porque para mí es el mejor. Música Música Sí, me dicen, hay una mujer manejando, pero qué buena, bienvenida. Ay, gracias. A veces a me esperan. Música Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Música